Hoy me mudé a la casa de Jukilop por 24 horas Y lo primero que vamos a hacer es robarle el carro a mi hermano Juan Si yo, que onda con mi carnal, voy a salir caqueado en este video Gente, pues bueno, miren la luz, se está oscureciendo esto Amigos, si se oscurece esto, no sé qué vaya a pasar No sé qué vamos a hacer, porque esto se va a complicar mucho Nos estamos llegando y no está prendido el barco o el bote Voy a robarme ropa del closet de Juan de Dios Pantoja Toda esta ropita que ven por aquí, me la voy a robar Ahorita que los niños están distraídos, voy a aprovechar la gasolina Amigos, ahorita que me pongo a pensar, ¿por qué no me dejarán entrar en sus cuartos? ¿Qué estarán escondiendo? Lo vamos a averiguar Este es el barco de Juanito Hola amigos, hoy me mudé a la casa de Jukilop por 24 horas Y lo primero que vamos a hacer es robarle el carro a mi hermano Juan Amigos, es la primera vez que voy a manejar un carro de este calibre La verdad no sé cómo nos vaya a ir, pero acompáñenme ¡Vámonos! Pues bueno, ya estamos aquí arriba de esta navecita, de este juguetito Estoy nervioso, ¿por qué? Chicho, que venga con mi carnal, voy a salir caqueado en este video Pero bueno, no va a pasar este tipo de cosas Confiado y va a salir todo bien Ya tenemos el carro prendido Ojo, muy importante el cinturón El cinturón de seguridad que no sé dónde está ¿Dónde está, güey? A ver... Aquí lo tengo, aquí está Gente, la verdad no sé cómo están acomodados los botones Pero bueno, estoy aprendiendo aquí en este momento junto a usted Estos son los cambios a los que puedo ver De derecha, neutral, reversa y parking Ok, ya tenemos el freno Vamos a pillarle la de... Creo que es hacia arriba, ¿no? Ok, era hacia arriba Lo tenemos, así que vámonos Amigos, la verdad nunca había manejado un carro así Es increíble la potencia que tiene este carro La velocidad que solamente con acelerele poquito Arranca Y también al frenar A ver, todo derecho, ¿ah? Ok, vámonos todo derecho A ver... ¿A lo quieres sacar? No, 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 sacarlo no Sacarlo sí me da miedo, sacarlo No estoy listo para eso Pero vamos poco a poco Poco a poco, gente, no se desespere Oye, ¿no crees que Juan se enoje porque agarraste su carro? Sí, yo creo que sí se va a enojar Amigos, se me había olvidado comentarles Pero Juan no sabe que le agarre el carro Porque de hecho ellos ahorita no están en la casa Y yo aproveché para mudarme en secreto a su casa por 24 horas Así como lo escuchan Vamos a vivir la vida de Jukilot por 24 horas Ya hemos llegado, gente Ya es mi nevesita Algo bien De manguito Y amigos, ahorita que recuerdo Juan tiene otro juguetito Que le tengo ganas de usarlo Entonces, hoy va a ser el momento Así que, acompáñanos Amigos, pues este es el segundo juguetito Que vamos a usar No es un juguetito así tan chiquito Como digamos La verdad no sé Cómo se usa esto A ver, si no me caigo Pues listo, ya estamos aquí arriba Estamos arriba Ojo, tenemos que desamarrarlo de ahí Primero era desamarrarlo ¿Cómo lo vamos a hacer a continuación? Pues bueno Nos vemos, cuídense mucho Ya me voy, cuídense mucho Sí, allá Ahorita regreso Voy a dar la vuelta poquito, ¿ok? Les mando un beso Adiós También me mandan un besito aquí, mi Juanito Amigos, voy a empujar el bote en medio del lago Y ahí voy a ver cómo funciona esto Así que, acompáñanos Ya estoy en posición para prender el bote Así que vamos a darle Me agarró, chicos ¿Qué está pasando? A ver, vamos a intentarlo otra vez Enciendo y hacia adelante Estamos en medio del lago Y no funciona esto ¿Qué está pasando? Gente, les tengo una noticia ¿Adivinen qué? Es un bote eléctrico Está totalmente descargado Y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos Para llegar hacia allá Para amarrarlo Porque lo tenemos que lograr Vamos a ver cómo nos va ¡Quima! Ocupo ayuda Se descargó el bote No lo puedo prender ¿Cómo le hago? ¿Y si les aviento una cuerda? Con una cuerda Ustedes me jalan Y ya me voy hacia allá, ¿ok? Yo creo que es la manera más correcta de hacer esto Pero bueno, vamos a buscar una cuerda Amigos, pues ¿qué creen? Yo creo que esta misión salió fracasada Ya no alcanzamos Miren la distancia en la que se ha alejado el bote Yo creo que me voy a tener que lanzar Me voy a tener que lanzar un clavado No sé cómo voy a salir porque no sé nadar Y de aquí ya está profundo Ya no se alcanza a ver lo que hay abajo del lago Se ve totalmente oscuro Vamos a pensar bien Cabeza fría ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué van a nacer? El hache se va a aventar ¿Por qué? Porque yo no sé nadar ¿Por qué? Porque nos estamos yendo ¿Por qué? Nos estamos yendo y no está prendido el barco o el bote Sí, lo se pido Se cayó el cepillo Se le acaba de caer el cepillo de Kima ¿A qué me lo pasas? Ven aquí se cayó el cepillo de Kima ¿Se te cayó? No lo puedo salvar Dale, dale, dale March Ve por la cuerda Pero primero pasa por el cepillo de Kima ¿Y si me lo intento llevar así? Yo creo que sí Sí lo vas a poder Va a ser fácil Sí, ahí está era Lo hicimos, lo hicimos Ya vamos para allá Ahorita pasamos por tu cepillo ¿Ok? Amigos, vean al hache Está intentando llevar el bote Pero no lo está moviendo para nada, güey No lo estás moviendo, güey Si lo estoy moviendo Digo, yo lo estoy yendo para allá No, no, no Te estás moviendo en el mismo lugar que estás Gente, pues bueno Miren la luz Se está oscureciendo esto Si nos quedamos atrapados aquí en el lago De verdad no sé qué vamos a hacer Porque no se ve nada Amigos, si se oscurece esto No sé qué vaya a pasar No sé qué vamos a hacer Porque esto se va a complicar mucho Se va a complicar mucho Porque literal H no está logrando mover el bote Güey, no lo estás moviendo, güey Si tú crees que lo estás moviendo Solamente lo estás girando Pero bueno, si oscurece No sé qué vaya a pasar No sé qué vamos a hacer Porque no tenemos las herramientas Para llegar allá Ah, no Si estamos llegando ya, eh Sí, ahora sí Ahora sí Si nos estamos moviendo Ya estoy viendo Es que de acá, desde arriba No se siente, mi H Pero si está la... Ya estamos llegando Si nos está logrando el H Ay, tu cepillo Ay, tu cepillo Ahorita vamos a buscar tu cepillo ¿Dónde cayó? No, cayó acá Yo lo vi cuando cayó acá Ah, ya lo vi, es cierto Ahí está el cepillo de Kima Ya va H hacia él Vean Aquí está el cepillo de Kima Ahí está el cepillo de Kima Así es ¿Ya lo rescató? Ok, gente Tenemos que llegar hacia allá Llegar hacia allá A este paso del muelle Es la meta Lo bueno que sí nos estamos moviendo Ya vi bien Y sí está logrando H Que se mueva el bote Wow Por un momento Por un momento entro en una crisis nerviosa Porque ya está oscureciendo esto Y al oscurecer No sé Cómo iba a ser la manera De lograr mover el bote Pero bueno Lo estamos logrando Lo está logrando H Muy bien, mi H Miren Listo, ya llegamos Güey, te lo juro Que por acá no se miraba Que se estaba moviendo, eh No se sentía Pero lo lograste muy bien ¿Cansado? Un poquito ¿Del 1 al 10 cuánto? Right Pero lo bueno que hiciste Es el carro del día, pa Aquí está el H Lo lograste, bro Fine, fine, fine 10 de 10 Es todo un nadador profesional Listo, ya llegamos Miren Ya estacionamos el bote Ya lo amarramos Ahora sí hay que bajarlo Se logró, gente No lo pude manejar Porque estaba descargado Pensé que estaba cargado Por un momento Pero Va a quedar pendiente Pero bueno, gente Vamos por la siguiente actividad Amigos Voy a pegarme un baño Porque allá afuera Me acaloreé demasiado Sino un calor insoportable Pero ojo No me voy a bañar En cualquier regadera Me voy a bañar En la regadera De Jukilop A ver Está chido su closet, eh Me encantó Vamos a disfrutar este baño Aquí con las luces Pues miren Esta es la regadera De Jukilop Este es el baño Y aquí nos vamos a bañar nosotros Pero obviamente Ustedes no van a ver esto Ustedes van a quedar Afuera Listos Ya terminamos Recién bañaditos Gente, se me olvidó mi toalla Y usé esta toalla Que estaba Aquí adentro del baño No sé de quién seas Sea de Juan O de Kim Lo bueno que somos familia No pasa nada Y también Traigo la bata de Juan Puesta Como pueden ver Miren Bro Si llegas a ver esto Perdóname Perdóname Luego te la lavo La verdad Está bien a gusto Carnal Algo bien esta batita ¿Cuánto te gustó? Dime aquí en los comentarios Y vean Vengan a ver este closet Que se me ocurrió una idea Venga, venga ¿Qué podemos hacer Con este gran closet? Hay variedad Hay para elegir Tenis para elegir Ropita para elegir Y si eres mujer También hay para elegir Como que no tienen Muchos tenis, ¿no? Y también acá hay Accesorios Bolsas Y lentitos Amigos Para hacer la mudanza oficial Voy a vestirme acorde Eso quiere decir Que voy a robarme Ropa del closet De Juan de Dios Pantoja Toda esta ropita Que ven por aquí Me la voy a robar Vamos a ver Que tenemos por aquí Esta es ropa deportiva Mmm ¿Nos vestimos deportivos? ¿Qué dicen? Yo creo que sí Para estar cómodos Porque ya Miren nomás Trae la de Argentina La de Papi Messi Que de hecho Mañana vamos a ir A verlo jugar Estoy feliz Porque va a ser La primera vez En ir A ver a Messi jugar Que increíble No soy muy fan de Messi Lo tengo que confesar Yo soy team cristiano Pero sería un honor Verlo jugarla La verdad Pero bueno A ver Esta ropa es deportiva No me gustó tanto Yo creo que tiene que ser una Esta me gusta Esta puede ser Bro ¿Qué opinas de esta camisa? ¿Te gusta a ti? ¿Te gusta mucho? ¿Es tu favorita? ¿Es de... Ape? Bueno no sé ¿Qué sea? Pero me la voy a poner Esta me gustó ¿Con qué lo vamos a armar Con la parte de abajo? ¿Con qué estaría bueno? No O sea no Me gustaría ser este Este me gustó Lo bueno es que mi hermano Tiene ropa chila Me gusta mucho su ropa Yo creo que con este Lo puedo conectar ¿Qué dice? Vean Me gusta Combina Para la parte de abajo Yo creo que podemos usarnos Unos tenisitos Podrían ser estos Ya que vamos a usar Mucho blanco y negro Me gustan O podría usar Estos Estos se ven que son Unos tenis caros Le gusta lo bueno Mi hermano Mira Pero no Están muy toscos Estos también me gustan Ya Naranjitas con Blanquito Jordan Muy buenos Vean nomás estos Tiene variedad Tiene grasita Aquí el hombre O unas chanquilitas Estas blanquitas LV Me gustan Pero no Chaclas no Me gustan hacer test ¿Por cuál me voy? No, sí Me voy por estos Si no vi otros que me gustaran Estos fueron mis favoritos Para este outfit Pueden ser unos lentes también Podemos armar este cambio de ropa Con unos lentitos ¿Qué podríamos usar? Estos blanquitos Estos Prada Me gustan Pueden combinar Y con una gorrita Una gorrita No me voy a poner nada También arriba Porque está haciendo un calorón Pero vamos a buscar las cachuchas Una cachuchita Si se me antoja Yo creo que las tiene acá Vengan Ya estamos ready gente Ya encontré la cachucha Mirenla La neta díganme Si me parezco a Jedi Pantoja o no Ven este flosillo Miren nomás Aquí están los lentecitos también Estamos listos Si me parezco Dejen aquí en los comentarios Comenten Si la neta Si te pareces a Jedi Pantoja No wey La neta No No te pareces para nada Nada que ver Comenten Te pareces más a Bizarrap Ah Bizarrap Si No es que Bizarrap ya estoy Natillidas y todo el pedo A ver Ahí si me parezco a Bizarrap Es cierto Ya me vi bien Bizarrap 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 Me voy a preparar algo De comer Porque la neta Ya está haciendo hambre Así que vamos a la cocina Bueno Estamos listos para comer Vamos a ver que hicieron Miren aquí está Ya la comida Vamos a robarnos Un poquito de comida A lo que veo Es una comida de dieta Porque ellos Pues están a dieta Ellos se cuidan mucho Con su alimentación Pelotito Esto es manzana ¿No? Acérquense Es manzana Con canela Eso yo creo que van a hacer Para mis sobrinos Si no me equivoco Acá tenemos un caldito De pollito Y ese es mantojo Esto vamos a agarrar Con esto Que rico Que delicia Me voy a preparar también Un suerito Se mantojo un suerito Con limoncito Agua mineral Y esto acompañado Pero primero Tengo que calentar Todo esto Y como pueden ver Ustedes Esta es una estufa Bien rara Hay demasiados botones Que de verdad Yo no sé Que significan No sé usarla Pero ahorita mismo Vamos a prender A ver A ver si no exploto Vamos a ver Lo que dice Que está en inglés Off Significa apagado On Prendido Vamos a picarle aquí No no Esto es off On Pero quiero seleccionar La parte de acá ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esta es esta Esta es esta Esta es esta Esta es esta Entonces esta es esta Ok Quiero creer eso Vamos a intentarlo No suena nada No se escucha Ni un sonidito De que ya prendió ¿Ya crees que esté prendido Esto? ¿Ya crees que esté prendido? No haces más la cocina Que yo Tú me puedes decir Ayúdame Donde está la llave Es el seguro Déjalo presionado Hasta que ¿Donde está la llave Es el seguro? Hay una llavecita ¿Una llavecita? Ahí tienes justo Ya le vi la llave ¿Le pico la llave? Déjalo presionado Ya se escuchó un sonidito Ok Entonces Si yo puedo usar La que yo quiera Vamos a encender Esta parte Ok Ya Ya Vean No vi No vi la llavecita Y vamos a subirle un poquito La intensidad Vean Como brilla Esto significa Que ya está prendido Y que ya está calentando Vamos a subirle más La máxima potencia Me gusta Ahora vamos a prender La de este lado Porque también quiero Este pollito Con chiles morrones Y a la crema Si no me equivoco Que rico se ve Miren Prendamos este Y subimos la intensidad Listo Ya estoy calentando Esta parte de aquí Y esta parte de acá En lo que esto Se está calentando Yo me voy a preparar Mi suerito Limones Y agua mineral Luego lo que sea ¿Dónde está el agua mineral aquí? Eso es fácil Porque el agua mineral Se la consumimos mucho Tenemos el agua mineral aquí Vamos a ponerlo acá Voy a darle aquí Una breve explicación De lo que tenemos aquí Este es un mini refri Por así decirlo Que no enfría Al parecer Que hay vinitos No se enfría güey Ah no se enfría Ya me corrigieron gente Me acaban de corrigir Y si enfría Se enfría Se enfría Ya lo adenté muy bien Pero miren Aquí tenemos vinitos De verdad Esto no se que sea Esto es un vino Si es vino Es un vino rosado Vino rosadito No se fue amante De vino la verdad ¿Quién vino rosadito? ¿Quién vino rosadito? El H vino rosadito Está rosado De hecho Aquí tenemos Agua minerales Agua natural Bueno Agua natural No hay Pero bueno Esto es como un tipo ¿Qué pasó? Estamos burbujeando Amigos Estamos quemando la cocina Ya H rápidamente cortó Y le dije Wey graba Graba Para que veas Como se estaba quemando Todo esto Estaba burbujeando Demasiado Miren Como pueden ver Aquí estaba chorreando Casi le explotábamos La cocina Vamos por los limones Amigos Como pueden ver Esto es pura comida sana Bueno Menos lo de aquí Esto no es sano Pero fue comprado De mi primo Tony Y aquí lo tenemos guardado Pero miren Pura comida orgánica Sana Nutritiva Es que como tiene que ser Eso de comer pizzas Hamburguesas O sea Es bueno y rico Pero no es sano para las Mi limones ¿Dónde están mis limones? Es que la neta Con los lentes Me lo voy a quitar Porque casi no veo No veo nada Están aquí va Amigos No hay limones Aparece No hay limones ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que voy a tener Que ir a comprar limones En el Corvette O sea buena idea Aprovecho Y es un motivo Para agarrarlo y usarlo Yo creo que Nomás me voy a sacar Mi agua mineral Solamente me la voy a tomar Así sola Lo bueno que esto Ya se está calentando Le falta poquito Lo que voy a hacer A continuación Es ir a preparar Mi platín Lo que quieras ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A continuación ¡Suscríbete al canal! La verdad me siento tan solo en esta cocina tan grande, en esta casa tan grande, yo siento que me voy a llamar de lugar a un lugar más acogedor, más tipo familiar. Entonces, acompáñenme para acá, no debo mis platitos para acá, porque la verdad aquí me estoy poniendo triste. La hora sale. Vengan para acá, aquí en este lugar me gusta más. A ver, vamos a dejar esto por aquí. Dejo mi platito, mi platito por acá y me faltó mi agüita. Ok, vamos a sentarlo. Miren lo que me acabo de encontrar. Vengan para acá. Un robot. Un robot bien moderno, que me imagino que limpia toda esta zona. Solamente que he visto comentarios que estos robots te machucan, te llevan, te arrebanan el dedo, la pezuña. ¿Cómo se usará, güey? A ver, ¿cómo lo puedo poner para que limpies? ¿Tienen un conocimiento ustedes? A ver, yo creo que le vamos a picar un botón, pero no picarle a un equivocado y que esto se descomponga. Vamos a pegarle aquí. La verdad no sé muy bien qué está diciendo. No sé nada de inglés, pero ya, ya está haciendo su trabajo. Eso. Va a regresar a su base. Muy bien. Ah, va a regresar a su base. Ah, no es cierto, pero esto es su base, no la había visto. A ver. Ahí está tu base. Entra. Muy bien. Ahí está tu base. No. No sabe, como que el radar que tiene ahí para ingresar ahí no le da. Ahí está. Sí, sí, sí. Entra. Ingrese tu base. Vamos. Rápido. Es un poquito lento, pero me gusta. No voy a dejar de comer nomás para estarlo viendo y que se mete y dure años ahí. A ver, voy a acomodarte así ahí. De aquí, entre lo que estoy comiendo, lo veo ahí meterse a su base. Ya se mete, ya se mete. Guau, lo que es la tecnología. Lo que es. Salgo bien. Me encanta ese robotcito. Pero bueno, ahora vamos a comer a la hora buena. Provechito. Y un plato. Está orinando como un líquido cayendo, se escucha. Provechito, gente. Muy rico lo comido. Adiós. Amigo, pues ya estoy lavando los trastes, solamente me falta el quilosito. Para que no digan de que, ah, pinches esas, ni lavo los trastes, nomás se ensucia. No, no, no. No, yo soy responsable y le hago los trastes donde comí. Porque también esta es mi casa por 24 horas. Sí, todo lo que ven aquí es mío. También este traste, por eso lo estoy lavando. Listo. Lo que vamos a hacer ahorita es bajar la pancita, la comidita que tenemos aquí. Vamos a dar una vuelta, pero no en el cerebro, en algo más poderoso. Acompáñenme. Miren nomás, gente. Este vehículo del año, 2023. Ferrari 2018. ¿Cómo la ven? Con este pues nos vamos a bajar la comida. Algo tranquilón, algo sencillo. Carnal, la verdad me están gustando mucho tus juguetitos, bro. Me están gustando este tipo de videos. Creo que lo voy a hacer más seguido, la neta. Si les gustaría, denle like a este video, que los haga más seguido. ¿Qué más sigue? ¿Una vueltecita o qué? ¿Qué opinas, mi H? Vale. Arre. Nos vemos, gente. Amigos, solamente me doy unas vueltitas y de ahí ya me voy para la casa. Ahí veo qué hago para relajarme. Tal vez vea unas películas o no sé. Ahí vemos qué podemos hacer. Listo. Ya di mis vueltitas. Como ya es noche, se me antoja una película. Relajarme con palomitas. Así que acompáñenme. Vamos a ver la película. Ya me voy a preparar para dormir, ¿ok? ¿Ustedes también ya van a dormir con tío César? No. ¿No quieres cenar? ¿Ya cené? ¿Ya va a dormir tío César? Sí, ok. Buenas noches. Buenas noches. Descanse. Descanse. Bye. Bye. Hasta mañana. Pero ¿por qué? ¿Por qué tienes tus calcitas? En el siguiente no tienes tus calcitas. Están muy sucias. ¿Quién está todo? 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 Ok, faltó una calceta. Listo. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, tío César, muchachos. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pipi! ¡Pipi! ¿Me van a comer? ¿No voy a poder dormir así? ¿Qué vas a poder dormir? No voy a poder, ya me iba a dormir. No me van a dejar dormir aquí. ¿Ya es hora de dormir? No, es de día. ¿No es de día? Yo es de noche. No es de día. Mira para allá afuera. No es de día. ¿De dónde ves de día? Allá. ¿Dónde está el sol? Allá es de día. Yo veo la luna. No, no. Soy el ojo. Me comí a Juanito. Traeme aquí, me quiero comer, me aquí más. Gente, si no me dejan dormir, yo creo que me voy a ir al cuarto de Juan. Y ella me voy a preparar para dormir. Esta es capturada y congelada. Yo me voy a meter ya. Ok, ya me veo. Ya me voy. Buenas noches. Buenas noches. Y no me voy a echar tampoco. Amigos, en los que los niños comen, yo me voy a ir a la Instagram arriba. Para volver. Ahorita que los niños están distraídos, voy a aprovechar para subir. Amigos, ahorita que me pongo a pensar, ¿por qué no me dejarán entrar en sus cuartos? ¿Qué estarán escondiendo? Lo vamos a averiguar. Este es el puesto de Juanito. Ya vi el carro. Hay que entrar aquí. Estamos al puesto de Juanito. Voy a hacer el menos ruido posible porque no quieren que esté en sus cuartos. Juanito duerme en un vehículo. Pero podemos notar. Con su cobijita de Spiderman. Porque como ustedes saben, Juanito es superfan de Spiderman. Aquí también lo pueden ver. Aquí también lo pueden ver. Él es Team Spidey. Yo la verdad volteo a todos lados y lo único que veo son puros Spiderman. Tío. Me esconde, me esconde. Escuché que Juanito estaba subiendo y gritando. Pero gente, ahora que lo pienso, ¿por qué me tengo que esconder en mi propia casa? Si esta es mi casa por 24 horas. No, voy a salir. Esa. Ok. Sigamos con el Rom Tour de Juanito. Las dos están porque te lo escucho muy cerca. Sigamos con el Rom Tour de Juanito. Ok. Podemos ver que aquí Juanito tiene muchos juguetes. Un tirón. Un pingüinito. Aquí. Para que se agarre. Ok. Miren este juguete. Este está bueno. Es un Transformer gigante. Es un Batman. Batman Transformer. Ok, acá tenemos pelotitas. Miren. Voy a tratar de hacer la vuelta al mundo. A ver si me sale con esta pelotita. Observen. No, no se ve. Es otra vez. No me sale. Pues gente, no encontré nada sospechoso en este cuarto. Así que vamos a checar el otro. ¿Por qué no? Vamos. Amigos, ya estamos en el otro cuarto. Como pueden ver, estamos en el cuarto de Kima. Que si Kima nos ve aquí adentro, puede salir mal esto. Pero bueno, hay que aprovechar rápido. Va a ser como una entrada express. Y aquí está Kima con mi hermano, otro familiar, juguetitos, Mickey Mouse, la Mimi. Ay, me gusta mucho esto. No lo había visto. Wow. Wow. Me encantó eso. Vean, me encantó, me encantó, me encantó. Kima forma parte del castillo de la Sirenita. Como ustedes saben, Kima es súper fan de la Sirenita. Y de la Mimi, por supuesto. Vean. Aquí estoy yo, güey. Kima, para que vean que me tiene de cobija, me tiene de sábana. Eso quiere decir que quiere mucho a su tío César. Aquí abajo tenemos, pues, juguetitos también, mochilitas, peluches. Wow. Ya ni en mi cuarto tengo una televisión. Me gusta. Ok. No noté nada sospechoso también en este cuarto. Me gustó. Ya aprovechando que estoy al lado de mi cuarto. Sí, de mi cuarto oficial. Yo creo que ya me voy a alistar para dormir. Me voy a poner la pijama, pero no. Yo creo que me voy a poner la pijama de mi hermano. Me voy a poner la pijama de Juan. Y me voy a acostar en la cama de Juan y de mi cuñada. Así que, vamos. Esto sí es un cuarto de verdad, gente. Adiós. Vean esta cama. ¿Qué te dan ganas con esta cama al solo verla? Yo sé qué dan ganas de esto. Agusticidad. Adiós. Uno nomás se acuesta aquí y ya tiene sueño. ¿Pueden creer que toda esta cama va a ser mía por 24 horas? Ay, esta cama está grandísima. Ahorita le doy más datos de la cama. Pero falta algo muy importante. Primero lo primero. La pijama. La valiosa pijama. Pero no me voy a poner cualquier pijama. Y no me la voy a poner así de la típica manera de buscarla y ponerla. Esta pijama me la voy a poner con magia. Me voy a poner la pijama de mi hermano Juan con magia. A continuación. Tres, dos, uno. Me varié. Pues bueno amigos, miren nomás. Ya traigo la pijama del poderosísimo J.D. Pantoja. ¿Qué opinan gente? ¿Me queda o no me queda? Comenten ustedes aquí abajo en los comentarios si me queda la pijama. O si no me queda, también comenten. Bueno, pues ya llegó la parte que estaba esperando. Acostarme en esta hermosa cama. Ya me voy a preparar para dormir. Es el momento. Amigos, la verdad no sé por dónde empezar. Miren el tamaño de toda esta cama. O sea, es enorme. Miren nomás. Pero lo bueno que vamos a disfrutar. Vamos a quitar esto también. Lo voy a poner por este lado porque obviamente yo tengo que dormir en el medio. El medio va a ser mi lugar para dormir. Y esta la voy a poner aquí para abrazarla y subirle la pierna en medianoche. También me gusta esta cama gente. A lo que tengo entendido esta cama es muy exclusiva la verdad. Va a sonar tonto y van a decir ¿Cómo una cama va a ser exclusiva? Pero créanme que sí. Aquí les comparto un dato gente. Esta cama fue mandada a ser. O sea, que es personalizada. No la pueden encontrar en ninguna tienda. Porque vean su tamaño. Yo creo que es una doble king side. Y no soy exagerado. Es una doble o hasta triple king side. La verdad. Pero bueno, es momento de disfrutarla. Así que adiós. Que agusticidad. Llegó mi momento. Pero yo creo que ya me tienes que dejar dormir. Afuera. Y no se te olvide de apagar la luz por favor. Y no se te olvide de apagar la luz por favor. Y no se te olvide de apagar la luz por favor. Y no se te olvide de apagar la luz por favor. Y no se olvide de apagar la luz por favor. Y no se olvide de apagar la luz por favor. Y no se olvide de apagar la luz por favor. Y no se olvide de apagar la luz por favor. Y no se olvide de apagar la luz por favor. Y no se olvide de apagar la luz por favor. Y no se olvide de apagar la luz por favor. Y no se olvide de apagar la luz por favor. Y no se olvide de apagar la luz por favor. Y no se olvide de apagar la luz por favor. ¿Qué haces aquí tú, güey? Estoy disfrutando de su cama Hola ¿Está dormido? Tío, ese ya estaba dormido ¡Me están atacando! ¡Ey, déjela, déjela, sus tíos! Pregúntale, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? Estaba aquí disfrutando de su cama ¡No! Es que papá me dijo que me iba a quedar en la casa por 24 horas No, no le dijiste, ¿verdad? No le dije, hija, la verdad Sí me dijo ¡No, te digo! Ya estaba dormido ¡No, te digo! Bueno Dile, dile, hija, que se vaya a su cuarto, por favor ¡Cuál es el día! Pero no me hagas un campito aquí más Bueno, pues ya me voy, pues Estaba muy a gusto acostado en este campo Van a correrlo ya de aquí Bueno, ya me voy César Dile, para la próxima con invitación Para la próxima con invitación Ok Pero con invitación no vas a hacer un campito Y yo me vuelvo en las pantas de papá ¿Qué te la pasa? Ok ¿Se puede quedar en la alfombra? No, no, sí No entendido Ah, ¿me puedo quedar? En las pantas de papá Voy a traer una almohada entonces ¿Por qué tienes pantalón? Porque también me dio su pijama Ya no Yo no traí la pijama Ya viste de quién es su pijama ¿De quién es la pijama? Ok Ok Bueno, ya me voy a listar para dormir en la alfombra Ya me voy a dormir Ya me voy Estas bromitas Bromitas, bromitas y más bromitas Estas pequeñitas bromitas Recuerda que hay venganzas también No, no quiero venganza Voy a ir a dormir Lo dejo dormir en su cama En su grande cama Y quítate la pijama de papá Lo voy a dormir esta noche con ella nomás Ok Se la voy a prestar Ok Me gusta compartir Buenas noches, descansen Buenas noches Bueno, amigos Espero que les haya gustado Ya estoy muriendo de su sueño Y nos vemos en el próximo video Adiós